Bienvenidos Bulpecas una vez más al canal, un placer tenerlos a todos de vuelta Hoy voy a grabar un video con otra venganza Así que aquí estoy, me estoy llevando lo mismo de siempre Solo que he tenido tan mala suerte en las últimas veces que he venido Que me quedo con las achuelas allí, las de hierro Que bueno, pues hasta en algo hay que construirla, entonces no quiero como que destruirlas cuando nos rompo pared Así que me tiramos simplemente una de cada una y ya, de resto las hachas Pero aquí caemos justo encima unos pinchos Las hachas, el ponche que ya lo van a eliminar posiblemente el lunes Pero me gustaría mostrarles de una vez por todas, a ver si podemos frenar el grande Vamos a ir dando por aquí unas vueltas Porque de todas maneras este video lo voy a estar montando mañana domingo Y todavía van a tener por lo menos uno o dos días para hacerlo Bueno, tengo una barbaridad de cofres aquí Que voy a tener que abrir Tengo algo de pinchos No muchos, pero vamos a ver si podemos eliminar las amenazas con ellos Vamos a ver, vamos a entrar por aquí No, a ver, por la ventana veo algo que pareciera ser la motocicleta Así que mejor vamos a entrar por acá A ver, ¿cuántas divisiones tendrá adentro? No lo sé Y no tiene nada Pero miren el minimapa Tiene como 30 baúles Bueno, yo creo que esto va a ser la oportunidad perfecta para utilizar el ponche Y frenar al grande Para poder abrir todo esto Vamos a ver si lo podemos lograr de todas maneras Voy a empezar a abrir cofres simplemente de forma aleatoria Aunque estos son pequeños Este no tiene nada del otro mundo Vamos a abrir ahora, no sé, puede ser este de acá Esto me recuerda como a esos juegos en los cuales ibas abriendo cajas Uy, aquí vino la primera orden, no me di cuenta Esos juegos donde abrías cajas Y tenías que ir adivinando a dónde estaba la sorpresa Vamos a ver si podemos, metiéndonos por acá Y si, todos están comiendo los pinchos Así que voy entonces a ponerlo en cámara rápida O a cortar el video No lo sé cómo esté editando Mientras voy dando vueltas en círculo Y vamos eliminando con esos pocos pinchos a todos los zombies Y ese fue el último Utilicé un poco la sierra para que no fuese tan largo Acabo de ver algo aquí, Ulpecas Que es bastante, es sospechoso realmente Vean aquí, una madera en el piso Estas maderas salen cuando estamos arrancando Y no salen más Una vez las recogemos No se regeneran o no van a aparecer otra vez en el mapa Por lo tanto, ¿hasta qué punto un jugador construiría toda esta base Con todos esos cofres Y dejaría este pedazo de madera aquí? Yo no lo sé, realmente No lo sé, aquí otra piedra Pero claro, por lo menos Zajón tiene una piedra de mascota Así que no lo sé, no lo sé, no lo sé Vamos a abrir por acá otro cofre A ver qué suerte tenemos Antes de que aparezca el cofre Antes de que aparezca el grande De abrir por allí Cofres interesantes Bastante ropa Vamos a abrir mejor los cofres que están del otro lado Que son grandes A ver qué tal Si tenemos algo de suerte Por aquí Vamos a abrir No lo sé, vamos a abrir este de acá Cualquiera Uy, una cantidad bárbara de comida Creo que va a venir la próxima horda No lo sé ¿Será que me da tiempo para abrir otro cofre? Sí Bastante, bastante Ropa ahí por allí Estoy pasando el siguiente cofre Porque cuando venga la horda Ahí viene Me dio chance entonces de abrir Sin perder mucho tiempo Otro cofre Esos cofres no están dando nada Así que voy a continuar abriéndolos del centro Pero por ahora parece que no estoy encontrando Absolutamente nada interesante Estoy dando la vuelta Porque creo que me gusta más Vamos a hacerlo un poco más rápido Aquí Se comieron más o menos allí los pinchos Voy a dar otra vuelta A ver Y aquí viene el último Lo estoy apoyando un poco con la sierra Porque si no se hace infinito esto A ver ¿Qué cofres abrimos? Lo voy a intentar abrir todos De igual forma Pero A ver, a ver, a ver ¿Será que tengo un cofre aquí premiado? ¿Será que me sale un cofre premiado? Vamos a abrir este de acá A ver A ver, algo de suerte Vamos a pasar por aquí comida Eh, no Pura ropa Tiene Tiene demasiada ropa Demasiada ropa Y muchísima comida también Otra gorda más Y esta sería La Uy, uy, uy Me quedé aquí cerrado Y bueno Ya me encuentro acá Eliminé a todas las hordas de zombies Lo hice bastante rápido Cortando el video Seguramente Porque no creo que sea Muy fastidioso ver lo mismo Pero bueno Ya me encuentro acá Me quedé sin ropa Claro, me traje un set A medias Pero no importa Vamos a ir entrando Simplemente salí Para colocar comida allí Porque ya estaba el grande encima No tengo ropa, etc Eh, incluso se me olvidó Tomarme el poche Vamos a hacerlo bien rápido Apenas entre Pero ya una vez tenga el poche Y empiece a ralentizar A las combinaciones Acaban de salir Y el grande Eh, se hace muy fácil Realmente Pega 50 Así que Tengo que tener mucho cuidado El tema aquí Es que el grande No se realiza tan rápido Simplemente con un disparo Como otras amenazas Por lo cual Hay que tener mucho Mucho cuidado Pero una vez vaya Bien, bien lento Como ven allí Ya se va a quedar así Para siempre Lástima que este poche Lo vayan a quitar ahorita Eh, ya lo único Que quedará más adelante Va a ser Simplemente Esperar a que salga Otro consumible O aprovecharlo Este video Lo voy a estar montando Lo más rápido posible El domingo Mañana en la mañana Aprovechar lo que queda Del día Puede ser el lunes También Etcétera, etcétera Eh, no importa que me pegue Realmente Hay mucha comida En los cofres Así que Vamos a terminar aquí De eliminar esta Estas dominaciones Porque la cantidad De comida Que hay de todas formas En los cofres Es bárbara Y listo Allí va bien, bien, bien Lentito Por lo cual Eh, vamos a Empezar a revisar Vamos a abrir este de acá Y yo creo que En alguno de estos cofres Me voy a encontrar Una sorpresa Bastante agradable Bueno Bastantes armas por allí Eh, interesante Interesante, interesante Vamos a sortear por aquí El grande Que no me dé Creo que la comida Estaba en la parte de arriba Vamos a buscarla En uno de estos cofres Había una cantidad Bárbara, bárbara De comida Y aquí está Ok Simplemente para curarme Mientras Tengo el grande atrás Por si acaso me toca De todas maneras También hay otras Eh, otras cajas por allí Que tienen ropa Ya no vamos a vestir Y nada Eh, bueno Entonces yo creo que Vamos a poner el video En cámara rápida Y mientras abro Todos los cofres Y bueno Voy correteando Allí el grande Y a ligar Volpecas a ligar Que por lo menos Me salga un cofre Bastante, bastante Lleno de armas ¡Suscríbete al canal! 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 No conseguí grandes botines como un cofre lleno, repleto de armas Que es lo que he estado buscando Pero por lo menos me voy contento con las cosas que saqué Y sobre todo porque les pude mostrar antes de que lo quiten Lo que vendría siendo la interacción del grande con el ponche ¿Qué me estoy llevando? Aparte lo que tenía en la motocicleta que era un mazo, una sierra y dos machetes Me llevo por aquí dos mazos más, dos devastadores con pinchos Tres mazos más mejor dicho, sierras, una pistola, mucha comida O sea prácticamente no gasté comida Me equipe allí con algunas cosas para recuperar Llevo más cuero, he sacado más de 300 de cuero en todas las robadas Algo de cinta aislante En fin, en fin, en fin, también hay unos cupones rojos ¿Estuvo bueno? ¿Una venganza? Por supuesto que sí, porque no gasté prácticamente nada Me llevo una cantidad bárbara de armas físicas Que por supuesto me sirve muchísimo Para ir entonces al bónker a pasármelo normal y en protocolo Me llevo más comida de la que gasté Me llevo prácticamente el mismo set que utilicé Y lo mejor de todo es que como es una venganza Ya este jugador no me va a atacar de vuelta Lo cual me parece fantástico Y bueno, también allí aprovechen Vayan a buscarse el ponche No sé, el kefir dijo que posiblemente A principios de semana, el lunes, vaya a quitar el evento de navidad Pero no sabemos con exactitud la fecha exacta De todas maneras, le queda todo el domingo Y posiblemente el lunes Para utilizarlo al menos una vez Porque vieron allí lo fácil que fue revisar Todos los cofres Una vez que el grande está allí Muy pero muy ralentizado Esto sería todo, no olviden compartir No olviden pulverizar el botón de like Y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!